Aquí trabajó una oficina de arquitectos, trabajaron también titulados de la carrera de restauración. Sin duda, el rescate patrimonial es relevante. Esta intersección es una de las más lindas de Santiago. Miren qué belleza. Cuando los regidores aceptaron la compra, era para demoler la propiedad. Por suerte, algo pasó y finalmente no se concretó esa idea y se salvó el palacio. Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Sokolov y este es Caminando, un proyecto sobre los lugares fascinantes de Santiago. Hoy día les presento un capítulo realmente increíble porque nos espera un verdadero viaje al pasado, a la bella época de la capital que vamos a conocer a través de sus fabulosos palacios y mansiones. Advertencia importante, en este video nos enfrentaremos con extrema belleza, así que prepárense bien. Estamos en el ilustre barrio 18, un rincón casi intacto de un Santiago del inicio del siglo anterior. Así que, ¿qué esperamos? ¡Vamos a empezar! Por causa de terremotos, inestabilidad económica y mala política de gestión del patrimonio, Santiago de Chile perdió parte muy significativa de su legado histórico. Muchos edificios bellos y palacios deslumbrantes han desaparecido para siempre. Sí, el centro de Santiago ya nunca será como antes, un triste hecho que tenemos que aceptar. Sin embargo, hay zonas que a pesar de todo lograron sobrevivir y que hoy día siguen conectándonos con nuestro pasado y nos permiten admirar la belleza de aquellos estilos arquitectónicos brillantes y llamativos que eran muy de moda al inicio del siglo XX. Sector París-Londres, barrios con Chaitoro y Brasil, Yungay entre otros, y por supuesto el barrio XVIII, donde ahora nos encontramos y que antes fue llamado nada menos que Pequeña París. Hasta ahora es una verdadera máquina del tiempo. Desde los finales del siglo XIX, acá vivió casi toda la élite chilena. Solo muy pocas familias pertenecientes a este círculo no tenían acá su vivienda. Por lo tanto, estas hermosas fachadas y salones que se encontraban tras ellas, en cierto sentido son frutos de un complejo torneo en el cual las dinastías adineradas compitían en quién lograría construir el palacete más lindo, más notable, más rico, exhibiendo su prosperidad y su elevada posición social. Y tenemos que admitir que gracias a esa competencia, ahora tenemos el lujo de admirar en nuestra ciudad los ejemplos maravillosos de la arquitectura de primer nivel, ya que la mayoría de estos palacios fueron construidos por los mejores arquitectos de la época, tanto nacionales como internacionales. Los límites originales de este prestigioso barrio fueron Alameda por el norte, Camino de Cintura, hoy día Blanco encalada por el sur, San Ignacio por el oriente y actual Avenida España por el poniente. Pero en el 1975 se inauguró la carretera norte-sur que dividió al barrio en dos, lo que hoy día conocemos como barrio 18 quedó al este y el resto al oeste de la autopista, hoy lo conocemos como barrio república. Sobre este último voy a hacer otro capítulo, así que ahora nos enfocamos solo en este pequeño sector. Lamentablemente, para construir la carretera sacrificaron varias casonas de gran valor arquitectónico. Sin embargo, las verdaderas joyas del barrio sobrevivieron. Y una de ellas es el Palacio Cousinio, una de las mansiones más lujosas de Latinoamérica, construida entre los años 1871 y 1878. Imagínense, tiene más de 140 años y se encuentra en perfecto estado. Don Luis Cousinio, que encargó esta maravillosa obra del estilo segundo imperio, el reconocido arquitecto francés Paul Latou, no logró conocerla debido a su prematura muerte en 1873. Sin embargo, ese palacio que podía competir en su decoración con las mejores casas de París, se volvió el hogar para su viuda Isidora Goenichea y tres generaciones de sus descendientes. Hoy día, el palacio se convirtió en un museo donde cada uno puede conocer el estilo de vida de una de las familias más ricas del siglo XIX, y no solo de Chile, sino de todo el mundo. Uno de los atributos del estilo segundo imperio, surgido en Francia, y muy popular entre los años 1850 y 1880, es su suntuosidad, el enfoque en la demostración de riqueza. Y al entrar al Palacio Cousinio, que guardó casi intactos sus fabulosos salones del primer piso, te das cuenta de eso. Ahora, estamos en el Salón Dorado, también conocido como Salón de los Espejos, que sirvió como sala de bailes, pequeña, pero tan espléndida. El plafón del techo fue diseñado por el pintor francés Joanie Dommers, y las cortinas de seda, hechas a mano por monjas de claustro francés. Le sigue el salón de música, de forma ovalada, que conserva el piano de cola Erard original. Miren este jardín de invierno, decorado en el estilo Art Nouveau, con una estructura de hierro y vidrio con vitrales, esculturas de mármol, eva y minión, y hermosa lámpara que simboliza un arreglo de flores en un pequeño cesto. El Gran Comedor es una joya del palacio, absolutamente intacto, hecho en el estilo barroco bávaro, con muebles de madera noble, y con detalles muy afiligranados. En el hall central nos encontramos con una asombrosa escalera hecha de 22 tipos de mármol, y una fascinante lámpara de lágrimas, que es una gemela de la que se encuentra en el municipal de Santiago. No todos los chilenos podemos viajar a Europa para conocer sus hermosos palacios, pero créanme, estar en el palacio Cousinio es como visitar una versión chica del palacio de invierno en San Petersburgo, incluso acá tenemos una pequeña ventaja, no es necesario gastar todo el día para conocer sus salones, una hora, hora y media son suficientes para admirar ese lindo palacete hecho con un muy buen gusto. Y yo no quiero ni pensar que existió la posibilidad de perder esa gran joya arquitectónica. La casa de los Cousinio es también en 1938, el barrio ya se había convertido en un barrio más bien popular, las familias emigraban hacia la cordillera, en este caso esta familia tenía dos propiedades, que era la viña Cousinio Macún, que había sido bastante caro mantener ambas propiedades y pagar las contribuciones, así que decidieron rematarlo. La idea era venderlo por partes, pero finalmente en ese minuto, un alcalde, don Pacheco Estí, que era muy como le gustaban las cosas históricas, muy visionario además, estaba organizando el cuarto centenario de esta ciudad y iba a ser una gran fiesta, así que pensó en esta casa como para recibir a estos invitados. Y llegó un acuerdo con la familia, pararon el remate y él puso un cheque personal por 3 millones de pesos que nunca tuvo. Fue un apoyo con un poco de susto de que en ese tiempo no existían los concejales, existían los regidores, pero se llamaba Consejo Igual y tenía susto de que el Consejo no aprobara la compra, así que era un poco arriesgoso de su parte, pero finalmente estuvieron de acuerdo. Ahora, según la documentación de la época, cuando los regidores aceptaron la compra, era para demoler la propiedad y el terreno dejarlo para cosas educacionales, o sea, hacer un colegio en el fondo. Por suerte algo pasó y finalmente no se concretó esa idea y se salvó el palacio. Como la casa más rica de la época, el Palacio Cousinio sorprendía a los vecinos con adelantos tecnológicos. Acá fue instalado el primer ascensor en Chile, un sistema de calificación central y iluminación a gas, que posteriormente fue cambiada a la eléctrica, ya que el Palacio Cousinio se convirtió en la primera casa de Santiago y, según algunas fuentes de toda Sudamérica, en poseer un generador eléctrico comprado a Thomas Edison, que era amigo de la familia. Desde la década de los 40 hasta un incendio que en 1968 destruyó casi por completo el segundo piso, la mansión sirvió como residencia para los huéspedes ilustres de la capital. Después de su cuidadosa restauración, la Municipalidad de Santiago tomó la decisión de convertirla en un museo abierto a todo público, un rol que el Palacio sigue cumpliendo hasta ahora. Al mismo tiempo, cuando los Cousinio empiezan a construir su hermoso palacio, el entonces intendente de Santiago y también amigo de la familia Benjamín Vicuña Mackenna, comienza a hacer realidad sus planes de convertir Santiago en una ciudad comparada con las capitales europeas. En marco de esto, convenció a Luis Cousinio financiar la restauración del antiguo campo de Marte y su reencarnación en un gran parque que fue realizado por el famoso paisajista francés Guillermo René. El parque que recibió el nombre de su fundador fue oficialmente inaugurado en 1873. Cien años después, este gran pulmón verde de casi 80 hectáreas cambió el nombre y ahora lo conocemos como Parque O'Higgins. Los alrededores de este hermoso parque y del barrio 18, del barrio República también, son muy cómodos para vivir. Acá cuentas con una infraestructura de muy buen nivel y tienes todo a mano. Una linda opción para arrendar un departamento económico. Los precios de arriendo en este sector empiezan desde 300, 320 mil pesos por un departamento de un dormitorio. Las buenas ofertas siempre puedes encontrarlas en Home. Rápido, seguro, 100% online y además sin aval. Y si estás buscando arrendatarios para tu propiedad, los homers te encuentran el candidato ideal y siempre te van a ayudar. Un detalle importante, el 1% de sus ingresos Home dona a familias en situación vulnerable para que cada familia pueda tener acceso a un hogar. Muchas gracias a Home por hacer negocio de forma tan responsable y por apoyar al contenido de calidad en mi canal. El link a su página está abajo, en la descripción del video. Solo una vivienda de barrio 18 pudo compararse por la decoración y riqueza de sus salones con el Palacio Cousinho. Incluso algunos la pusieron por sobre de este. Esto fue el Palacio Errazuris, que hoy día pertenece a la Embajada de Brasil. Este emblemático edificio, cuya fachada neoclásica mira hacia la Alameda, fue construido en 1872 por el arquitecto italiano Eusebio Celli, para la familia de agrimensor y político conservador Maximiliano Errazuris, una de las personas más ricas de aquella época. La casa conformada por un volumen central de dos pisos, acompañado por dos laterales de menor altura, fue levantada sobre un gran zócalo, lo que le da un aspecto grandioso. Su hall central hasta el terremoto de 1985 tenía un gran lucernario adornado por vitrales, y fue muy luminoso. Las salas y salones que se ubicaban alrededor del hall fascinaron a santiaguinos de la época por su decoración, mueble y colecciones de arte. Los pisos aún conservan la policromía de mosaicos italianos hechos de mármol. El edificio actualmente se encuentra en fase de restauración, lo que da señales alentadoras de que al menos parte de su valioso patrimonio será rescatada. La remodelación que vivió antes el poco glorioso centro de Santiago en los años 1870 cambió drásticamente la ciudad. La consolidación de la élite que se ajustó a los pasatiempos urbanos de modelo europeo provocó la ampliación del teatro municipal, la creación de parques, la fabulosa transformación del Cerro Santo Lucía. Alameda se convirtió en una de las avenidas más lindas de América Latina. El ímpetu fue tan prometedor que ni a los comienzos del siglo XX perdió su fuerza. Muchos edificios que hoy son emblemáticos del centro de Santiago fueron construidos justo en este tiempo. Por ejemplo, la famosa Casa Valdés. Esta casona neogótica, ubicada en la intersección de las calles San Ignacio y Padre Alonso de Ovalle y declarada monumento histórico, hoy se encuentra en mal estado. En el 2006 lograron recuperar su fachada, pero adentro los trabajos no se continuaron y la hermosa heredera del estilo del Palacio de los Príncipes de Liege en Bélgica sigue esperando su nueva hora de esplendor. En la misma intersección se encuentra el dominante arquitectónico de todo el barrio, que es la iglesia de San Ignacio, perteneciente a la Orden de Jesuitas. Notable que en su construcción participaron ni uno, ni dos, sino tres arquitectos famosos de aquellos años. La basílica la construyó el arquitecto italiano Eusebio Celli, el mismo que fue autor del Palacio Errazuris. La fachada neorrenascentista ya pertenece al otro arquitecto italiano, Ignacio Cremanossi, y las torres de 47 metros cada una, que fueron construidas entre los años 1899 y 1900, son diseñados por el arquitecto francés Eugenio Janot. De hecho, dicen que son primeras en Chile construidas de armadura de hierro y revestidas con cemento. ¿Qué nos faltó? El reloj. Este fue fabricado en Bilbao, España, e instalado un año más tarde, en 1901. Dentro de la iglesia se encuentra un grandioso órgano compuesto por más de 2200 tubos que posee 33 registros y 3 teclados manuales, lo que lo convierte en uno de los más potentes de todo Chile. De hecho, esta intersección es una de las más lindas de Santiago. Miren qué belleza. Acá podrían instalar un pequeño café de calle como en París y con esa maravillosa vista tendría todo el éxito del mundo. Pero, lamentablemente, al otro lado nos enfrentamos con un edificio contemporáneo, feo y totalmente inapropiado, que destruye toda la armonía de este lugar mágico. Pues, ¿qué podríamos hacer con este? Creo que así sería mejor. En nuestros años, el Barrio 18, junto con su hermano, Barrio República, forman el sector conocido como Barrio Universitario, por la inmensa cantidad de estas instituciones que tienen acá sus sedes y matrices. En muchos aspectos, gracias a ellos, hoy día podemos disfrutar de esta bella arquitectura, conservada y cuidadosamente restaurada. Un buen ejemplo de eso es la sede Padre Alonso de Ovalle de Duoc, que está manejando dos majestuosos palacios, Íñigues y Eguiguren. El Palacio de Duoc, de arquitectura clásica y simétrica, fue construido en 1918 por el famoso arquitecto chileno Alberto Cruz Montt, para la familia del político Luis Duoc, de Guiguren Valero, y, de inmediato, fue reconocido como una de las casas más exclusivas de la capital. Una gran particularidad de este palacete es el teatro privado, que se encontraba ahí en el primer piso, y contaba con una sala de 60 butacas, un vestíbulo, tres baños y la entrada independiente. Hoy día es uno de los edificios mejor conservados del barrio, donde aún se puede apreciar la hermosa escalera de mármol, y el precioso hall de entrada con muchos detalles y ornamentos decorativos. El Palacio de Guiguren, que fue restaurado y remodelado en 2005, en nuestros días es un puente entre el pasado y la actualidad, ya que alberga en sus muros una de las sedes más importantes de Duoc. El segundo edificio, que fue rescatado y remodelado por este instituto profesional en el barrio 18, es el magnífico Palacio Íñiguez, ubicado en la intersección de Alameda y la calle 18, igual construido por Alberto Cruzmont, pero en este caso junto con Ricardo Larraín Bravo. Una preciosa obra del Renacimiento francés, con abundantes detalles y ornamentos que la acercan al Art Nouveau y que convierten su fachada en un buen ejemplo de elegancia. Es muy interesante que este edificio se usaba como dos, en algunas fuentes figuran cuatro viviendas independientes, ubicadas en el segundo y tercer piso, mientras que el primer piso fue destinado a locales comerciales, entre los cuales está la famosa confitería Torres, que ocupa este lugar desde el año 1910, y se considera el restaurante más antiguo de Chile. En 2013, el palacio sufrió un gran incendio, que destruyó casi por completo su techo. Cinco años duró la restauración, que permitió tanto salvar y guardar los sectores más valiosos del edificio, como remodular sus partes más dañadas. Nosotros queremos ir más allá de lo que es formar estudiantes solamente para lo que la industria demanda, es entregarles un contexto que realmente los apoye en el desarrollo integral y los haga ser mejores personas. Dentro de lo que es estas líneas, sin duda el rescate patrimonial es relevante. De hecho, DUOC es la única institución en Chile que tiene específicamente una carrera de restauración patrimonial. Nuestro propósito dice formar personas para una sociedad mejor. Esto tiene dos patas, el formar la formación y la sociedad mejor. Entonces, creo yo que el valor del rescate patrimonial y del patrimonio es como el desarrollo de las habilidades culturales, no solo para los estudiantes, que son parte de esto, que lo ven, que están, y los colaboradores que lo habitan, sino también para toda la comunidad. DUOC, este es un edificio, este Palacio Víñigue, pero el compromiso de DUOC con el rescate patrimonial ya lleva años. En Valparaíso tenemos el rescate del edificio Cauciño, que hoy día es el centro de extensión en Valparaíso. Pero también hay otras intervenciones que tienen que ver con rescate. Aquí trabajó una oficina de arquitectos, trabajaron también titulados de la carrera de restauración, son alrededor de 30 o más estudiantes que trabajaron. Esto demandó mucho tiempo, un trabajo muy dedicado, y yo diría con mucha vocación. Aquí hay cosas que son increíbles, o sea, por ejemplo, esta chimenea que está aquí, uno de estos mármoles, son únicos en el mundo, hoy día no existen. O sea, tú para encontrar este mármol, hoy día tienes que venir a verlo acá. Cinco chimeneas, tres lucernarios con vitrales, las escaleras de mármol y de madera, los espléndidos techos con muchos detalles, los pisos de parqué de distintas maderas y diseños, las puertas con cristales tallados, hasta los espejos, todo original. Un trabajo impresionante. ¡Qué maravilloso! que nuestro patrimonio histórico y cultural encuentra un nuevo uso, que la vida vuelve en sus muros y junto con ella renacen sus gloriosas fachadas, mostrándose en todo su esplendor. Aún quedan muchas casonas esperando a sus nuevos dueños, pero estoy seguro, estos sectores sobrevivientes del centro de Santiago tienen un futuro prometedor. Muchas gracias por acompañarme en este increíble viaje. Como siempre, sus likes, comentarios, menciones y difusiones ayudarán a crecer a ese hermoso canal. Y si aún no te has suscrito a Enciclopedia de Santiago, ¿qué esperas? Pronto nos vemos en un nuevo video. Siempre noten la belleza que nos rodea. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!